Linda vista, ¿no? Sí, lo mismo pienso yo. ¿Cómo les va, mis amigos? Bienvenidos. Acá estamos arrancando un nuevo video en esta edición de Modo del Destino. Bueno, estoy en Cartagena, en Colombia. Vamos a arrancar de entrada con esto. Tengo una cuestión particular que quiero compartir con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes muchas veces cuando viajan no tienen mucho tiempo. Y muchas veces cuando viajamos yo también me incluyo. Intentamos hacer todo lo que se puede para conocer una ciudad. Todo. Hacemos la mayor cantidad de excursiones, terminamos muy cansados, nos terminamos reventando. Y hay veces que cuando uno decide tomarse una vacación muy relax, tiene un poco de cargo de conciencia. Seguramente a vos te pasa, dejame en los comentarios si es que te pasa y que realmente lo sentís así. Bueno, en esta ocasión este video va a ser justamente todo lo que no haría un turista de las características como solemos hacer nosotros, que es correr. No vamos a correr. Llevo ya dos días en Cartagena. Voy a estar en total cuatro y voy a hacer un solo video. ¿Qué va a ser? Primero sacarme la culpa. De decir, bueno, estoy en Cartagena y hice un video por lo menos. Y la verdad que no tengo ganas de hacer mucho. Tengo ganas de recorrer, conocer y compartir con ustedes esta cuestión de no hacer nada. Mucho calor, treinta y pico de grados. Está para hacer playa pileta y a la noche salir a caminar. Sea por la ciudad amurallada y tener postales increíbles. O sea, caminar por Getsemaní, ir a comer algo rico y disfrutar. De eso se trata. De sacarnos los cargos de conciencia de veces que viajar también tiene que ver con el hecho de disfrutar, de desconectar y, por qué no, de disfrutar de una forma distinta a una ciudad en la que nunca estuve. Como en este caso, Cartagena. No voy a correr, no voy a hacer excursiones. Solamente quiero caminar por una de las ciudades más lindas del continente americano. Mis amigos, mi nombre es Mauro. Esto es Mauro Destino. Y les digo, bienvenidos. Esta vez, solo voy a caminar. No es un día caminando, no. Porque van a ser como cuatro resumidos en uno. Esto es Vacaciones en Cartagena. ¿Cómo te va? Sí, sí, piecitos en el agua. Estamos en el agua. Vamos a hacer el copetito acá desde el agua. Vos sabés que vas a decir, pero Mauro, el agua es turbia, o sea, no tiene agua caribeña. No, porque en realidad yo debo entender que cuando vos estás acá, estás muy cerca del Océano Atlántico y debe tener que ver con alguna corriente. Por eso mismo también hay muchas más olas que en cualquier lugar que puedas ver del Caribe. Quizás es más parecido también a lo que puede llegar a pasar en la costa Pacífico, donde el agua es cálida, pero tiene vida, tiene movimiento. Pasa en Perú, pasa en México, pasa en Ecuador. En el Caribe el agua es de otro color. Algunos van a decir, bueno, pero no está cerca del Caribe. Sí, y de por sí, Barú, que está aquí nomás, tiene agua distinta, pero tiene que ver con bancos de arena. Si no viste lo que es Barú y querés conocer Barú, que queda muy cerquita de Cartagena, es una gran experiencia para hacer. Bueno, te dejo por acá el video para que lo mires y para que lo disfrutes, porque la verdad que vale mucho la pena. Y aparte de esta cuestión del agua, que sí es cálida, porque la verdad que el agua es cálida, estoy bárbaro. Entrás caminando al mar y creo que eso está buenísimo. Por otro lado, la arena. La arena, sí, es otro rollo. ¿Por qué? Porque la arena tiene mucho más que ver a la arena de mi ciudad, de Mar del Plata, que es una arena mucho más gruesa, ya no es la arena caribeña, finita, blanca, o la misma que puede pasar que muchas veces hay en Brasil. Le voy a decir, entro caminando a la playa y no me quemo los pies. Algo que pasa mucho en Argentina, y principalmente en playas de Argentina, donde realmente te quemas los pies, porque la arena se calienta mucho. Acá la arena se calienta también. Tiene la misma absorción de sol y te terminás quemando los pies, tenés que ir rapidito muchas veces. Pero bueno, son los detalles a tener en cuenta. Te alquilan sombrillas y también te alquilan sillitas como para pasar el día, para hacer un pasadía en la playa. Hay garita de bañeros, o de salvavidas, o de guardavidas, como quieras llamarlo, en este sector, que realmente es muy lindo. Tenés mucha hotelería enfrente, por ende, nada, si estás alojado en un hotel ahí, el hotel tiene pileta, estás en la piletita, te venís así como viene yo, y te metés en la playa. ¿Ves? Estoy cruzando la calle y esto es un poco lo que te decía. Vas caminando, me estoy quemando los pies, nada, esto por no ir con hojotas o con chancletas. Ves, subís y tenés la playa ahí, que cruzás caminando, y de este lado tenés la pileta del hotel. ¡Ah, fantástico! Y aparte de toda esta cuestión playística o playera, este lugar se distingue por algo muy particular, que es la parte histórica, Getzenmaní, la ciudad amurallada, y para allá vamos. Para conocer un poco más el corazón de la bella Cartagena de Inglés. ¡Suscríbete al canal! La historia es así, Rodrigo Bastidas había navegado con Cristóbal Colón cuando llegó a América y había hecho otras navegaciones antes del 1500 por la zona. Y parece que le había gustado mucho esta bahía y lo recomendó. El tema fue que recién Pedro de Heredia, en 1933, fundó la ciudad, por supuesto, bajo lo que hay de la corona española, que dijeron, sí, obvio, vamos a hacerlo. El puerto era estratégico y fue uno de los puertos estratégicos más importantes de ese momento. Y hoy sigue siendo uno de los puertos más importantes de América, este puerto. Ahora bien, la ciudad amurallada data en realidad de 1614. Fue totalmente destruida por los franceses y vuelta a reconstruir en 1710, 1711. La historia pura es a la cual estamos entrando, mis amigos. Ahora sí, en mauro de destino, llegamos a la ciudad amurallada. De Cartagena de las Indias. Lindo, che, ¿no? Lindo, que, ¿no? Lindo, que, ¿no? Lindo, que, ¿no? Después de varios días en la ciudad de Murallada, te digo que una de las cosas que más me cuesta es ubicarme. Me pierdo muy fácil, porque claro, va todo en círculos y demás. Tengo que andar con el GPS activándolo y viendo por dónde voy. Teniendo en cuenta, al principio un poquito, te vas a sentir perdido. Estamos alojados en la zona de Boca Grande. En realidad no paré en el centro histórico que lo podría haber hecho tranquilamente o en Getsemaní, porque quería que cumpliera dos cuestiones muy puntuales. La primera que tuviera playa, que no tenía que moverme de la playa. Y la segunda que tenía pileta. Y viste, la verdad que cuando buscas eso a veces es muy complicado, principalmente porque por ahí los precios se disparan. El hotel que estamos parando es un hotel relativamente económico, no me salió muy caro, se llama Playa Club. Después te voy a hacer la review, la voy a dejar por acá por el canal para que la puedas ver y para que veas cómo es. La verdad que cumple muy bien. Claro, la situación puntual es que teniendo esta decisión quedó muy lejos del centro histórico y de Getsemaní. Pero en realidad no es tanto porque son cerca de unas 35 cuadras caminando. Por ende, la verdad que termina quedando bastante cerca. Para mí que me gusta caminar es lo de menos. Voy caminando, a esta hora se hace mucho más llevadero y volvés caminando. No, me vuelvo en un huberto que desde Getsemaní o desde el centro histórico te queda más o menos a unos dos dólares y pico. Termina siendo práctico, cómodo. Y también seguro moverte a la noche, la vuelta por lo menos, en un huberto. No, me vuelvo en un huberto. Los colombianos de por sí son muy católicos. El barrio de Getsemaní lleva el nombre del último lugar donde oró Cristo antes de ser arrestado. Esa es la esencia, el nombre de este lugar. Un lugar que fue reconvertido porque en realidad era un barrio muy turbio en Cartagena y que fue llevado a la parte cultural. Hoy por hoy es uno de los barrios más importantes y de mayor desarrollo a nivel mundial dentro del mundo de la cultura. Es algo muy particular lo que pasa en Getsemaní. Es todo un rollo muy particular y la verdad que el lugar tiene una onda muy bohemia, interesantísima para recorrerla. Quizás en este momento no haya mucha gente porque estamos de noche caminando por la arteria principal, con las laterales. Hay mucho movimiento y ahora lo vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Bueno, así está todo este camellón. Esto es un camellón. Así se lo conoce. De fondo la torre del reloj y yo que me estoy yendo ya de Cartagena de Colombia. En el último tiempo he andado un montonazo por Colombia y voy a volver porque la verdad que me gusta. Y tengo muchos más lugares para conocer Colombia es un país muy lindo que tiene muy rica gastronomía, que su gente es divina y que la verdad da gusto venir y disfrutar. Así que próximamente volveremos en algún otro momento. Venimos para dónde nos llevará la vida y qué tenemos que hacer en los próximos viajes. Pero tengo muchas ganas. Me voy y tengo ya ganas de volver. Es increíble. La pasé muy bien en Getsemaní. Muy lindo para caminarlo Getsemaní. Me quedo con muchas ganas de venir a comer muchas cosas Getsemaní. Y la ciudad amurallada es la historia pura América, mis amigos. No hay mucha vuelta que darle a eso. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino. Ya sabés, te suscribís, me seguís. Está complicado con el algoritmo de YouTube. No me muestran los videos. Pero bueno, no importa. Yo esto lo sigo haciendo porque me divierto y la paso bien. Así que seguí, poné me gusta, comentá que todo eso suma. Gracias. Gracias Colombia. Gracias Cartagena. Nos encontramos en el próximo video. Chau, chau. Próxima historia, vayas a ver uno dónde. Ahora sí que no sé dónde voy. Vale, cuídate. Gracias.